Bueno, vamos a hacer una demostración de cómo antiguamente se efectuaba la siega de la miesa. Lo primero, nos protegemos la ropa, un poquito con el antepecho, el sombrero, el mantín para proteger el brazo, porque sobre este brazo pues cargan las miesas. Se usaba el dedil para proteger el dedo índice, pero a mí me está un poco chico y no lo voy a usar. La dedila, para que tenga más cabida la mano al coger el puñado de miesas, y además protege los dedos, sobre todo el meñique y la hoja. Para la construcción de la manada, la manada es una mano muy grande, digamos. Se pasa por aquí, por el pulgar, se aprieta un poquito y se coge la punta, se coge con el índice y la dedila se deja suelta para seguir recibiendo más mieses en la manada. Seguimos cortando. Ya no me cabe más, ya la dedila no puede más. Pues lazo, lazo aquí y lo sujeto con el índice. Otra vez ya se queda, otra vez ya se queda la dedila suelta y ya caben más mieses. Ya no me cabe más. Bueno, hago otra lazada al índice y la dedila suelta. Seguimos. Se empareja porque luego sale el más bonito, dándose un poquito aquí, las mieses se emparejan por detrás y las espigas por delante. Vamos a seguir más. Vamos a ver hasta cuánto podemos llevar la manada. La manada puede ser todo lo grande que sea, pero siempre que en la primera lazada esté firme, para que no se deforme. La hoja. Esta hoja es de mano derecha. ¿Lo comprendéis lo que os quiero decir, no? Es de mano derecha. Quiere decir que para las personas zumbas, en el mercado, había, se encontraron también hoces para la mano izquierda. Porque esta herramienta solo sirve con la mano derecha. Entonces, el corte de la hoja se produce siempre. Mientras más cerca pase del punto donde yo la tengo solita, mejor es el corte más limpio. Si yo pego el corte lejos, lejos de donde tengo el apoyo de la mano, pues salen, las pasas salen disformes y salen muy bien. Así que entonces, la, por eso la dedila va protegiendo los dedos y siempre se ha de procurar el buen sacador, que pase la hoja lo más cerca posible. Entre más cerca pase, mejor es el corte de sierra. Vamos a hacer una manada, de aquí de esto, que es un poquito más grande y no está tan enreado. Es que cuando las miesas están en su propio, en su acedumbre, pues están más derecha, más, y esto ya está en unas condiciones un poquito más desastosas. Vamos a empezar. Siempre igualamos por detrás, sobre todo en la primera, la primera lazada. Vamos a empezar, ahí, ahí, a nuestro índice. Esto podemos hacerle grande. Normalmente, lo hacen, lo hacen, normalmente llevan ocho manadas, cuatro y cuatro. Vamos a, a buscar, para atadero, de las, una de las miesas más, más espléndidas que hay. Vamos a ver, para recoger el círculo, del chique. En la sección 3, y aquí, ahí. Y aquí, ahí. No hay un poquito más. Agua ha sido un poquito corta, va a estar ahí un poquito corta. Agua siempre en sitio seguro, ahí. Había de todas, ¿no? Desde estar llegando y venir una tormenta y tenernos que ir, de ver y venir un pedrisco y dejar la suerte hecha, el grano desperdiciado, porque venía un pedrisco de granizo y caerle y dejarnos sin trabajo. Y, en fin, un montón de cosas, claro. Pero ese era el tiempo y a eso había que atenerse, no había otra cosa. La herramienta base en esta actividad es la hoja. La hoja, pues, cada segador, porque había distintos tipos, ¿no? Y esta no es una hoja para ciega, para que cunda. Tiene que tener mucho más avance. El corte, que corte bien. Y, en fin, unas características que cada uno, a uno le va mejor una y a otro le va mejor otra. Cada uno se adapta a la suya. Luego, para que coja para suplemento de la mano y protección, es la dedila, para que alcance más y tener más autonomía. O sea, coges tres golpes, tres golpes de siega, los puedes meter. Si tienes la dedila más chica, ya no te coges nada más que dos. Indudablemente, esto hace que te ayude mucho. El dedil, que lo tenemos por ahí, que es el que protegía el índice, pues, algunos lo usan, otros no. Yo no lo usaba nunca. El manfil, es la protección del brazo derecho. La protección del brazo derecho. No es tan cerrado como este, pero bueno, como muestra, puede valer. El antepecho, además de que reserva de la ropa, pues, normalmente era de cuero. Esto se hacía de cuero. Pues, sirve para ir emparejando un poquito. Si algún fleco se sobresale y se quiere poner parejo, para que vaya más armoniosa la donada. Y ya está. El sombrero, que hacía siempre muchas altas. Y el botijo, pues, que no fuera muy lejos tampoco. El horario eran ocho horas. Normalmente se llegaba por pareja. Yo pongo, cada uno ponía su manada, ¿no? Yo la pongo aquí, mi compañero la va echando al revés. Nada, avanzamos otros pasos más. Yo pongo una para este lado, mi compañero la otra. Y cada cuatro, cada cuatro gavillas, se hacía una. Uno era el encargado de hacer el atadero. Y otro, el de atar. Normalmente, el que hacía, digamos, tuviera más veteranía, más experiencia o más, pues, era el que ataba. Y el más joven era el que hacía el atadero. Y iban por parejas, pues, en una cuadrilla de ciegas, por la madre habían cuatro parejas, que eran ocho hombres. En fin, el término de haces por pareja, pues, vendían siendo unos cincuenta haces o sesenta en la jornada. Entonces, dependiendo siempre, por supuestísimo, de la espesura que tuvieran las miases. Porque en miases más espesas, pues, con demás, en una cementera muy clara, muy, pues, se hacía mucho menos individualmente. Y de que, de como estuvieran, cuando ya se pasa, cuando ya se llega a una cementera que ya está a pasar, se deshace, ya empiezan más inconvenientes. Especialmente cuando está, y cuando pesa mucho, porque a veces tiene, pesa mucho la espiga. Pues, también, oye, tampoco cunde tanto como cuando hay avena o hay cosas que pesa menos. Y ya está, que yo me acuerdo, pues, esas son las líneas generales de la actividad. Normalmente, a las diez, pues, se comía. Salíamos de desayuno con jefe de cosillas a las diez, a las nueve, a las nueve, un poquito antes. A las nueve se hacía el almuerzo en el tajo, se paraba una hora, más o menos. Y, luego, la comida se, normalmente, se lleva a casa, se lleva al cortillo o al pueblo. Y, luego, por la tarde, hasta ponerse ocho horas. Normalmente, se calculaba la jornada de las ocho horas, pues, repartía en el diez. Pero que, que esta herramienta, parece ligerita, la sopesa, y puede pesar, no llegar al cuarto de kilo, lo mejor. Pero, cuando está ocho horas trabajando con ella, el cuerpo ya, ya ha perdido unas calorías. Ha perdido unas calorías. Aunque parece chiquita, y eso es una herramienta que, que abreva bastante, vaya. Las hoces, no, eran diferentes. Y, ya dije al principio, que esta es de mano derecha. Esta hoz, no se puede coger con esta mano. Las construían, también, para personas zurdas, que trabajaban con la mano izquierda. ¿Qué os puedo contar? Pues, esto, es una cosa que, que pasó. Yo, que fue así, muchísimos años y siglos, porque, claro, hasta que se inventaron las máquinas, las hoces serían más perfectas o menos, pero no había otra cosa. Y, pero ya, el progreso, lo ha desterrado. Yo, nosotros hemos hecho esta muestra aquí, pues, como recuerdo. Por tener, como el que guarda, como un tesoro, pues, un trozo de, de un barco o de una locomotora o algo antiguo. Pero, igual, cada uno de sus actividades, pues, le gusta tener un recuerdo. Pero, así es, así era, y así tenía que ser. Y, ya está. Y, ya está. Y, ahora, ya, pues, tenemos un señor que entra en una hoja, se planta en su máquina cosechadora, incluso a lo mejor. Me han dicho que, que lo hacen por GPS, que las máquinas siegan solas las hojas, y que lo van sin estar allí siquiera. Y van recogiendo su grano, y allí, pues. Y, ya está. Y, ya está. Y, ya está. Un saludo, lo haan de su ouiver. Y, ya, ya está, ya está. Como puedo... C nhiUDAD